Si algún día la RAE le da un sillón a un Millennial, que se den un golpe en la cabeza o lo que sea, es gente mayor que a veces tropieza y pum, y digan, tiene que venir David Broncano, que venga Broncano. Broncano, aquí. ¿Qué pasa? Bienvenido, David. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? ¿Ves? Qué bien. Qué entrada más agresiva, eh. ¡Pasa! Pero qué fácil lo tienes, ¿no? En la vida, porque uno tiene que decir, hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Tú no, ¿qué pasa, eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, joder? Eh, amigos. ¿Cómo estás? Mix. Estoy contento. ¿Sí? Estoy contento porque... Bueno, ¿te cuento una mini anécdota previa? Sí, sí, sí. Vale, es que he tenido un pequeño incidente de tráfico. Estoy contento, eh, porque he tenido un incidente de tráfico de un desgraciado que me ha cerrado ahí, ¿sabes lo típico de...? Sí. La culpa del otro, ¿no? La culpa del otro. Vamos, si lo pido, lo mato. Sí, sí. Y entonces, pero eso me ha dado ocasión, porque luego me he puesto a su lado y él me ha hecho un gesto, feo, feo, no era bonito. Y me ha dado, por eso estoy contento, me ha dado la ocasión de hacerle, que hace mucho que no le hacía, lo del árbol y el río. Ah, amigo, claro. Antonio sabe lo que es. ¿Sabes lo que es? Sí, creo que sí. ¿El árbol y el río? Sorpréndeme, sí, sí. ¿Lo sabéis lo que es el árbol y el río? Pero es una cosa del instituto, que se hacía mucho y llevaba años sin hacerlo y es que me encanta hacer el árbol y el río. Bueno, pues... Es un gesto despectivo, está feo hacerlo aquí en Movistar. No, bueno, pero se ubica en esa anécdota y... No sé si Leitmotive, el programa de Andrés Buenafuente, estando Andrés Buenafuente presente, no sé si permite el árbol y el río. Tendría que mirar el contrato, pero vamos... Vamos a ver. ¿Tú nunca te lo han hecho, el árbol y el río? Sí, yo creo que sí. ¿L'árbara y el río? ¿Cómo? Se dirá así, ¿no? ¿L'árbara? ¿L'árbara? ¿Vale? ¿Se dice así? Sí. A ver, el árbol y el río, ¿cómo es? Me he hecho a voleo, ¿eh? Sí. Aquí hay un árbol. Sí. Ya se ve venir. Aquí hay un río. Sé que el árbol salpica al río, a tomar por... ¿No tienes una idea? Sí, sí, sí. ¿Y eso se lo has hecho? Se lo he hecho. He puesto en peligro mi propia seguridad porque he tenido que soltar las manos del volante. Eso te iba a decir. Que no se debe. Ay, ese momento. Y encima lo peor es que, claro, la gracia del árbol y el río es decirlo. Pero él no me ha oído porque iba a tres carriles más para allá. Claro. Entonces, lo que él ha visto de lejos es... Ah, claro, ha visto todo el proceso. Claro, y yo, aquí hay un árbol, aquí hay un río, se queda el árbol, salpica el río. Mira, David, me tienes la cabeza loca, tío. Haz tu sección, hazlo... ¿Hago ya? Sí, hazlo. Vale, esa es la anécdota. ¿De qué quieres hablar? ¿Cuánto crees que me quedará? ¿No te quedan más de tres minutos? ¿Cuatro? Cuatro. A lo sumo. ¿Cuatro minutos? Sí. Tengo un vídeo. Es gracioso. Lo voy a hacer. Un vídeo en tres partes. Vale. Vale. Es un vídeo de chinos que se dan patadas en los huevos. Te esperaba. ¿Tú qué estudiaste? Ahora, en serio, ¿tú qué estudios tienes? Finalizados, tengo bachillerato. Porque luego cursé estudios. Es que esto, si yo creo que te lo conté un día, esto es muy lamentable. Cursé estudios, si junto mis años de universidad, juntos, todos los créditos que tengo aprobados, juntos dan para una carrera. Pero como los diversifiqué como un sumo normal, pues no me da para nada. Bueno. En fin, ya hablaremos un día en profundidad de eso. Que tampoco soy yo nadie para darte lecciones con currículum universitario. Pero un momento, ¿tú tienes más o menos que yo? Vamos con el vídeo, venga. Vamos con el vídeo. Vale, primera parte del vídeo, mira. ¡Ay! 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 Vale, vale, vale. ¿Eso qué es, David? Eh, bueno, pues es que hay gente que le gusta hacer cosas. No sé si te has fijao que en la primera parte del vídeo salen unos yayos al fondo grabando con el móvil. Fíjate si no habrá obras en China que están todo el rato haciendo edificios. Y aún así esto es tan entretenido que, claro, tú, entre ver a alguien encofrando y ver ahí que te están machacando la huevada, pues somos mucho más... Hombre, es que tú vas por un parque de China y ves a unos tíos con kimono dándose patadas y el móvil lo sacas. Vamos a verlo. Oye, ¿te has fijao que el que hace joya, 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 es el que pega? O sea, no el que recibe. Claro, claro que no. Eso me sorprende mucho porque tú dices... ¡Oh, tía! ¡Ay, coño! ¡Hala! No, el que te recibe está callado. Sí, sí. Y si te fijas, el que recibe también golpea un poco hacia abajo. O sea, como planteando una duda. O sea, ¿me estás pateando los huevos o te estoy yo hueveando el pie? No, porque... Vamos a ver otro, venga. Por favor. Más, más, chino. ¡Uy! Este se da... ¡Oh, hostia! Ojo, ¿eh? Quítalo, 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 hombre, por favor. Ojo, porque este es grave, ¿eh? Esto lo hacía... Este no tiene amigos que le peguen. No. Esto yo durante un tiempo... Este vídeo me fascina, porque yo de estos de chaval, de teenager, de adolescente, esto lo hacía mucho. Lo intentaba hacer a mí mismo, pero yo... Sabes que ahora soy fogoso. Claro, claro. Bueno, yo no lo sé. Soy fogoso. La gente me describe como fogoso. Sí, sí. ¿Y eso qué era? ¿Para apagarte el fuego? Claro. Porque cuando yo tenía 16 años... Cuidado que con dos piedras provocas otro más, ¿eh? Ya, ya. Pero yo intentaba de chaval atacar a mis propios genitales para que me dejasen estudiar el bachillerato. Porque... Porque me llevaban... Iba loco. Eran tu principal enemigo, ¿no? Claro. Entonces... Esto me flipa a estos señores porque cuando tú... Mañana tengo examen. Mañana tengo examen. Claro. Claro, era que para ya, joder. Entonces me intentaba golpear a lo mejor con un estuche de rotuladores o lo que fuese. Y es muy difícil porque el problema no sea evitar el dolor. El problema es que estamos preparados genéticamente para proteger la huevada. Claro. Porque ahí está la estirpe y ahí está la humanidad. Por favor, es que eso es... Es un momento... Claro. Es una zona muy vulnerable. Entonces cuando tú vas a pegarte notas una voz en tu interior como Jesucristo que te habla que te dice por ahí no. Entonces estos señores tienen que ser mentalmente fortísimos. No que tengan los huevos blindados sino mentalmente muy fuertes. Ya, ya. Para vencer a la evolución. Igual tienen los huevos en el cerebro y el cerebro en los huevos. Claro. Y eso explicaría que... Eso es. Bueno, David, no sé por qué has puesto estos vídeos pero nos han... Me quedaba uno. Venga, ponlo, va. ¿Lo pongo? Claro, coño, es adictivo. ¿Cómo lo vamos a poner? Va, otro, va, rápido. Vale. Muy rápido. Hola, hombre. Sí, hombre. Ya sabemos cómo Telefónica acabó con los postes, ¿no? Gracias, David Broncano. Sí. Gracias por ver el video.